¿Qué está pasando? Bueno mi gente, es bien tarde, son como las 10 cada noche ya, más o menos. Realmente les voy a explicar porque nunca empecé a trabajar antes. Es que el internet que tengo aquí es bien lento, bien lento, es pésimo. Y pues yo estoy grabando el teléfono, ya que pues es lo que el canal va subiendo, poquito a poco, esperemos. Puedo ahorrar dinero, comprar camarita, y pues... Hay gente de memoria externa de la cosa, bla, 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 bla. Pero como estoy grabando con el teléfono, y tengo mucha porquería en el teléfono, me gusta subir el video para poder borrarlo del teléfono. Tu sabes, es cosa de tener más memoria en el dispositivo del teléfono. No, muchas veces he dicho teléfono ya. Ok, la cosa es que pues, como estaba esperando que el video subiera, y el video subió. Ahora, lo que vamos a hacer, les voy a explicar. Vamos a subir el motor, que el motor está aquí. Aquí está. Vamos a... Vamos a ponerlo en la mesa. Y una vez esté en la mesa, pues trabajamos... Más cómodo. Creo que se nota que la mesa está aquí a mi altura, más o menos. Y pues va a ser mucho más fácil. Sin tener que estar tirado en el piso. Incómodo. Realmente, así que... Ya sabes, vamos a... A darle duro a eso y... A dejarlo... Lo más desmontado lo pronto posible. Que yo dije. A dejarlo desmontado lo más pronto posible. Ahora sí. Vamos a darle. Ni cinco minutos llevo bregando. Y ya parece que... Me pasó un camión por encima. Ya puse poder... Ya puse. Ya pude poner el motor aquí. Lo puse al revés, porque obviamente hay que sacarle esto para... Para poder creer. Ya voy a sacar los soportes de una vez. Y... Sacar toda la porquería que va. Vamos a empezar. No sé ni qué decirle. Vamos a desmontar y... Y ver qué nos encontramos de camino. Ok. Quiero que me acompañen a ver esta triste historia. Eh... Ya por fin pude desmontar. Y... Nada más que mirar y me encuentro con esto. ¿Pueden creer eso? Todo ese particulador metálico que hay adentro. Tengo el limóncito a ver si... Si se pega algo. Déjame ver si... No... No se quiere quedar pegado. Bueno, si se le queda pegado algo. No quiero enfocar. Todo eso es particulado. Así que... Eh... Bueno. Por el color supongo que son casquillas. Eh... Vamos a darle otra pasadita... Al imán... Por aquí a ver qué pasa. Mira cómo se mueven todos los imanes. Todos los metal. Las partículas de metal. Guau. Qué divertido. Bueno. Extraoficialmente mi motor murió. Entiendo yo. Déjame... No perder la esperanza. Y desmontarlo. Y suponer que el cigüeñal todavía está nuevo. Y no le ha pasado nada. Nada. Voy a mantenerme positivo e intentarlo. Nada. Seguiremos. Seguiremos. Ok. Desmonte todo ya. Y... Como dije en el bloque anterior. Déjame coger la cámara bien. Ok. Aquí está. Eh... Este es el pistón. La biela número cuatro. Tres. Dos. Y la uno está ahí abajo. Que no se puede ver. Pero... Mira ahí. Ahí está. Esta es la uno. Pero... Esta es la biela número dos. Y vamos. Si quieren algo. Miren esto. Miren esto. Se supone que eso no pase. Esta está derechita. Esta aquí abajo también está firme. Pero esta está... Bolo. Y... Me hizo volar. Y yo volé de él. Y el casquillo se fue a la puta. Y... Yo solamente espero que el cigüeñal todavía esté bueno. Porque si... De verdad que si el cigüeñal se fastidió... Ahí sí que me va a salir carita la jugada. Bien carita. Bien carita. Bien carita. Y eso es lo que no quiero. Pero... Vamos a seguir desarmando. A ver que... Que otro desastre encontramos aquí adentro. La noche es malísimo. Mira llevo como 3 horas aquí desmontando esta porquería. Llegaron el refuerzo. Que no están haciendo nada pero llegaron. Apoyando. Apoyando esto. Dándome apoyo moral. Yo por fin saco los pistones. Y la biela está... No. La de acá. Si era este, era este lado. Era este lado. Haciendo desmadres aquí. Más que obvio que esa era la biela que estaba dando el problema. Como dije, la biela número 2. Vamos. Espero. Ahora es cuestión de... Separar el bloque. Y ver si se lastima mucho. O si... No. Yo espero que no. Pero no. A seguir que tengo a los muchachos aquí ayudándome. Estamos activos. Estamos activos. Estamos activos. Estamos activos. Mira el hombre aquí tiene un carro que ya pronto también vamos haciendo desmadres con él. Y Gaby tiene un Civic aquí que dice que también va para... Vamos a hacerlo para nadie. Vamos a hacerlo turbo. No, vamos a hacerlo turbo. Mira tiene un Civic ahí R18 VTEC. Que no se quiere para nada. Hermos míralo ahí. El animal. Esa es la máquina. Esa es la máquina. Esa es lo que pasa es que... Le quito el boy kit y toda la cosa para que... Cuando era en baja es como un Slipper versión Honda. Pero... Ni modo. Oye Jail con su invento extraño. Nada. Vamos a seguir con esta porquería a ver que... Que daño hicimos. Bueno ahora sí. Esto está bien brillante. 2 y media de la mañana ya por fin pudimos separar el motor. Bloque y bloque. Están allá abajo tirados. Como dos bastardos. Y... El cigüeñal está aquí. Los main... Están buenos todavía. No tienen nada. Yo lo que espero es que este... Mira porque ya se encaja y todo. Este es un desastre. Yo lo que espero es que este esté bueno todavía por lo menos el cigüeñal. Porque no me interesa estar cortando cigüeñales o comprando otro cigüeñal. Que eso sí que va a ser bien caro. Así que vamos a seguir desmontando. Vamos a sacar las bielas y ver que... Que mierdero hay debajo de ese... De ese casquillo. Si es que queda algo de casquillo. Desmontamos. Y la biela número 2. Estaba... Literalmente muerta. Esto no sirve. Esto es basura. Y el cigüeñal también. Se desmontó un poquito. Bueno, se nota ahí todo. Con el flash. Este se ve bien opaco. Y los demás están bien brillosos. Bien bonitos. Triste. Tengo tres bielas ahí. ¿Tas quieres? Yo, Puerto. No. No. Hay que ver... Quien en Puerto Rico se atreve a bregar con un cigüeñal de Subaru. Porque nadie los brega. Tendré que volver a ir a... A San Germán. No voy a mencionar el nombre. Porque no me están pagando. Pero... Estos son los cuatro pistones puestecitos. En orden. En orden, no. Pero... Enumerados con su barito y todas las jodiendas. Sus... Bulones y sus pinches. Casquillos que son basura. Y... Vielas que... No sirven. No le gusta, no le gusta a nada. No le gusta. Eh... Ya son las tres y pico. Casi cuatro de la mañana. Y yo... Todavía estoy aquí... Haciendo ruido. Como pueden ver. Ya voy a guardar... Mi taller de los blockers. Ibañal. Que está montado. Estos son los voy a guardar en el carro ahora también. Voy a guardar todo. Es cuestión de... Dar un mangrazo aquí. Dejar estos sets. Porque la verdad que no puedo dejarte revolucir. Así que... No sé cuánto he grabado realmente. En realidad, ni cuenta me di. Ni me fijé. Eh... Pero... Nada. Denle like. Suscribanse. Y sigan pendientes. Que este proyecto ya va a salir cuando... Eventualmente prenda. Ready. Pa... Pa hacer desastre en la carretera. Quizá... Nos vayamos a México a correr. A México. Así que ya saben. Nos vemos en la próxima. Suscribanse. Suscribanse. Denle like. Y... Comenten lo que quieran comentar en realidad. Nos vemos en el próximo. Chau.